Disyuntivas presenta El jurado supremo de esta nueva era El verdugo, el castillo de la pureza también El circo romano, donde se decide quién vive y quién muere Se pide sangre, se condena y se ejecuta sin piedad Se ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio Es un arma poderosa que prefiere utilizarse para verter ahí Toda clase de frustraciones, de traumas, de venenos General y preferiblemente desde la clandestinidad, claro Utilizando algún nickname Se ataca y se amenaza desde esa posición En las redes hay pornovenganza Hay ciberbullying Hay linchamientos, hay vejaciones Lo que menos hay es moderación Sensatez Sensibilidad Es el precio de la libertad Dirían algunos O el abuso de la misma Diríamos otros Algunos, algunos, fíjese Lo que es esto tan triste Algunos parecen decepcionados De que la joven Karen Espíndola Que se buscaba con preocupación Haya aparecido viva Ojalá, de verdad Ojalá que todos los desaparecidos Solo se hubieran ido de parranda Pero también se han una vez Genial Esto es posible Compostor Te lo que he sino Taparararararararararararararararararararararararar Flyap clap